Aquí como lo ven amigos, vamos con César, aquí estamos en las tiendas de Madrid, venimos a comprar algunas repitas, a ver algunas ofertas que hay, este es un edificio bastante grandote y bastante bonito, es de 5 pisos. ¿Dónde está el caballero? ¿Cómo te lo estás pasando aquí en Madrid César? Super bien. Andamos aquí echando el flow, estamos subiendo a una de las tiendas de caballero y vamos a ver que encontramos, hay infinidad de ropa y vamos a ver que podemos ver algo que nos guste. Como pueden ver amigos, aquí andamos en la Gran Vía en Madrid, esto aquí me hace un parecido a Nueva York, de los edificios, allá está chulada de estructura que tienen, aquí en esta avenida, en la Gran Avenida de Madrid, aquí se encuentran edificios, la tienda oficial también de Club Real Madrid, la Gran Vía, y obviamente que se encuentra el hotel de Cristiano Ronaldo, del comandante, ¿no? Ahorita les voy a mostrar un poco, este es el hotel que pertenece al Aster. Hay diferentes tipos de tiendas, Victoria's Secret, de todo un poco, Mango, Food, de todo. Para que conozcan un poco de lo que es aquí Madrid, y posteriormente iré mostrándoles también más adelante la Plaza Cibeles, iremos poco a poco. Pero aquí les dejo lo que es la Gran Vía. Como pueden ver, estamos aquí en lo que es la Puerta del Calá, tenía muchas ganas de poder venir a conocer, ya que para mí me hace recordar mucho a mi familiar, a mi papá, porque en su momento a él le gustaba mucho la canción de la Puerta del Calá, entonces a lo mejor para muchos sonará algo simple, pero para mí es como recordarlo, ¿no? Recordar al escuchar la canción, pues, te hace recordar y volver a vivir esos momentos, ¿no? Que pasé con él, y pues aquí está la famosa Puerta del Calá. Como pueden ver, amigos, es impresionante ver la escultura de Sibeles, ya al fondo del Ayuntamiento de España. Es muy bonito saber que estamos aquí, que estamos disfrutando de esto, y me emociona porque muchos saben que a mí me encanta el fútbol, y es aquí donde Madrid viene a festejar varios títulos. Esto se pone a reventar. Entonces, como pueden ver, esto es aquí Sibeles. Aquí se encuentra la tienda oficial Rolex, en la famosa canción de Shakira, que cambió un Rolex por un Casio. Aquí está, estamos presentes, conociendo el palacio de Rolex. Impresionante. Seguimos con César en Madrid. Estamos disfrutando un poco, conociendo. Es impresionante la cantidad de infraestructura que hay aquí. Muy bonita. Pero aquí vamos, con John. ¿Todo bien, John? Todo bien. Al cien, andamos conociendo. Al tope. Al tope. Allá atrás viene la cuadrilla. Andan un poco cansados. Pero al final, ahí viene. Vamos con todo, y espero que les guste este contenido para ustedes, y lo disfruten. Igual hay un montón de gente, está a tope, dirá aquel. De todas partes del mundo, la gente viene aquí a tomarse una bebida, pasarla a gusto. Pasan los bares, y dense cuenta de algo. Toda la estructura, todos los pisos, porque estos son pisos, son idénticos, idénticos. ¿Por qué? Porque aquí el gobierno español exige que todos los pisos tienen que tener la misma fachada. Entonces, como pueden observar, son infinidad, ¿eh? Infinidad. Se ve, se ve chido. Bueno, aquí hace unos meses, estuvo nuestro compatriota Luisillo Comónica, estuvo grabando aquí contenido, y es impresionante. Bueno amigos, nos despedimos de este maravilloso viaje que hicimos aquí en Madrid. La pasamos increíble, como pudieron ver, grabamos de todo un poco, fútbol, conciertos, música, conocer, la gran vía, de todo. Espero que les haya gustado, y pues nos vemos en los próximos videos. Espero que les haya gustado, espero que les haya gustado, espero que les haya gustado, un saludo a todos mis amigos, de Zona V, el Conejo, a todos ellos, ya está bien. Nos vemos.